Hola, mi gente bella, ¿qué tal? Les habla Amara la Negra y yo tomé la decisión. Así que, pues me voy a operar. Bueno, mi gente bella, aquí les va la verdad. Decidí ya por fin confesarle a mi mamá. Yo estoy un poco curiosa porque ella me invitó a un bello restaurante en la tarde de hoy. Tengo la curiosidad de saber qué es lo que ella me va a comunicar, qué me va a decir. Hi, mami. Hi, mami. ¿Qué tal? Hola, dime. ¿Qué más? ¿Qué es lo que me querías decir? Bueno, niña, siéntate, espérate. Tranquilízate. Me tiene un poco nerviosa. ¿Pero por qué nerviosa? Estás un poquito más para acá. Mejor dicho, curiosa. Porque me parece que me va de una noticia que no sé si me gusta, si me agrade. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo quería aprovechar este momento, una, para que comieras, disfrutaras, te relajaras y todo, pero sabes que hace tiempo, obviamente después de tener a mis niñas de amamantar y todo, me he estado sintiendo un poquito insegura de la manera que quedaron mis senos porque mis niñas obviamente tenían que amamantar y sabes que esta industria es bien complicada y bien exigente. Y no nada más lo hago por la industria, sino que también por mí misma, no quiero perder mi autoestima. y tomé la decisión finalmente de... ¿De qué? Me voy a operar.